Hola, buenos días a todos. Yo soy el abogado Ismael Brancaccio, del bufete de abogados internacional Brancaccio y Expósito, y hoy vamos a ver qué son las notificaciones rojas de Interpol y cuándo se aplican. Si se ha realizado un arresto completamente arbitrario contra uno de los miembros de tu familia sobre la base de un procedimiento viejo ya resuelto, es probable que esta persona está registrada en la base de dados de Interpol por una notificación roja. Las notificaciones rojas de Interpol son fórmulas de cooperación policial internacional utilizada por las fuerzas policiales de los diversos países para permitir el intercambio inmediato de informaciones relacionadas con actividades criminales al fin de cooperar efectivamente en la lucha contra el crimen a nivel internacional. Contra una persona que ha cometido un delito y no se encuentra en el territorio nacional, la autoridad central del país donde se cometió el delito envía un informe a la Interpol. En este caso, la Interpol ingresa su nombre en la base de dados de Interpol y, por lo tanto, el nombre de la persona buscada se envía a todas las fuerzas policiales de casi todas las naciones presentes en el mundo. Antes de arriesgarse a ser arrestado porque una orden de detención internacional emitida por Interpol se cierne sobre su cabeza, parece apropiado proceder en esta dirección. Primero, solicité a Interpol que verifique si el nombre está registrado en la base de dados porque, en algunos casos, Interpol publica este tipo de informaciones. Segundo, si el nombre está registrado en la base de dados y, por lo tanto, corre riesgo de ser arrestado, debe proceder a hacer la solicitud de cancelación de notificaciones rojas de Interpol. Por lo tanto, antes de ver cómo es posible la cancelación de notificaciones rojas de Interpol, veamos en detalle qué son las notificaciones rojas de Interpol. La notificación roja de Interpol es una solicitud enviada a las fuerzas policiales de todo el mundo para arrestar a nivel internacional a una persona sobre la base de una medida o una sentencia que restringe la libertad personal emitida por una autoridad judicial nacional o internacional. La aplicación de la notificación roja se realiza para asegurar la extradición o la entrega de la persona arrestada. Claramente, la aplicación de la notificación roja de Interpol es solicitada directamente por las fuerzas policiales de un estado para alertar a todas las fuerzas policiales internacionales sobre la búsqueda de una persona contra la cual tiene que aplicarse una medida restrictiva de la libertad personal. Esta es una medida aplicada sobre la base de una solicitud hecha directamente por la autoridad judicial a las fuerzas policiales nacionales y luego comunicada a Interpol, lo que significa que una vez que la disposición aplicada por el juez nacional sea cancelada, también debe realizarse de inmediato la cancelación de la notificación roja de Interpol, también si esto no siempre pasa. La notificación roja solo se puede publicar si existen las siguientes condiciones. Que el delito en cuestión es un delito de derecho común de particular gravedad y que la conducta constituye el delito sea castigada con una pena máxima por lo menos de dos años de prisión y en el caso de que se desee a una persona por la execución de una sentencia impuesta, tiene que ser por lo menos de seis meses. Claramente, desde un punto de vista práctico, la cancelación de la notificación roja de Interpol no siempre tiene lugar y, en cualquier caso, no siempre tiene lugar de inmediato, con consecuencias muy graves desde un punto de vista práctico. Como se mencionó anteriormente, siempre es posible solicitar la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol. Claramente, en base a la solicitud de cancelación, siempre debe existir una disposición de la autoridad judicial nacional que establezca la revocación de la disposición que limita la libertad personal. Una vez que se ha obtenido la revocación de la medida de limitación de la libertad personal, se debe hacer una solicitud con máxima urgencia directamente a la Commission for the Control of Interpol argumentando las razones en base a las cuales se debe cancelar la notificación roja de Interpol. La solicitud debe hacerse necesariamente en uno de los idiomas establecidos por la Comisión Interpol, a saber francés, inglés, español o árabe. Este es un acto extremadamente complejo que tiene que proporcionar una explicación completa sobre las razones que tendrán que determinar la cancelación de la notificación roja de Interpol. Por lo tanto, siempre será aconsejable proceder a la redacción de la misma con un abogado especializado en cancelación de las notificaciones rojas de Interpol. La solicitud para la cancelación de las notificaciones rojas de Interpol debe estar escrita en uno de los idiomas oficiales, o sea, en inglés, francés, español o árabe. Es recomendable utilizar el formulario de solicitud proporcionado en el sitio web de la Interpol. Claramente deben ajuntarse todos los documentos que respaldan la solicitud que se formulará que tiene que ser traducido en uno de los idiomas oficiales aceptados por la Interpol. Por lo tanto, no es posible ajuntar los documentos en cualquier idioma. La solicitud tiene que ser enviada claramente por correo postal. Sí, se puede saber. Claramente representando los motivos que justifican la solicitud a la Comisión por The Control of Interpol File, en este caso, será posible solicitar informaciones sobre la presencia o no de una notificación roja de Interpol contra el sujeto individual. Esta solicitud puede ser realizada en su totalidad por un abogado con experiencia en este asunto sobre la base de un poder específicamente otorgado para la solicitud a la Interpol. Esta solicitud también debe hacerse en uno de los idiomas elegidos por la Comisión de Interpol, a saber inglés, francés, español o árabe. Este es un asunto extremadamente complejo, que ciertamente requiere una competencia profesional específica del abogado, así como una capacitación lingüística específica para proceder con una comunicación ágil con las oficinas de Interpol. Por lo tanto, en el caso de aplicación de una notificación roja de Interpol, siempre es aconsejable, si no necesario, contactar de inmediato a un abogado internacional que pueda formular lo más antes posible todas las comunicaciones y solicitudes apropiadas a la Comisión Central de Interpol, para no comprometer la libertad personal del asistido.